Buenos días. Ay, Dios mío. ¿Qué creen que pasó? Me jodí de la cintura. Les digo... Sí. ¿No ven que en cada familia siempre hay una persona que todo les duele, todo les pasa, que tienen dolores de cabeza, que esto, que esto y otro? Yo soy esa persona. Y me dicen mis hermanos, a ti todo te duele y sí es cierto, a mí todo me pasa. No sé qué pasó, casi no puedo caminar. Pero... Siento como que... A mí siempre me ha jodido de la cintura. Like, eso es desde que estaba más chiquilla. Como que es un pinched nerve. Pero... Lo que pasa es... No entiendo por qué me duele la cintura. Like, me duele aquí. Bien feo. Y lo único que puedo pensar es ayer cuando fui al doctor, ¿se acuerdan que les dije que me hicieron acostarme? Y luego sentarme, y luego pararme, like, porque me estaban chequeando la presión de diferentes posiciones. Y pienso que la levantada que me di fue lo que me... me jodió la cintura porque es lo único diferente que ha hecho. Y luego yo notaba que cuando caminaba me dolía el talón y me daban un calambre hasta arriba. Like, de este lado me daba un calambre en el talón hasta la cintura. Y empecé a sentir eso anoche, lo sentí una vez y luego ahora. Y le dije, César, oh my God, like, hasta le dije, me duele mi talón. Y pienso que me jodió la cintura aquí. Pero, anyways, le voy a hacer un gobo a Sebastián ahorita. Es bien temprano. Son las... Oh my God, ya van a ser las nueve. ¿Cuál temprano? Son las 8.41. Normalmente cuando llegamos a llevar a Emily, nos dormimos otro rato. Y todavía tenía planeado dormir otro rato, pero Sebastián dijo que tenía hambre. Y este... Normalmente le doy... Bueno, ya había desayunado un yogurt. Él y Emily comieron yogurt en la mañana. Pero dice que tiene hambre otra vez. Le voy a hacer un huevo. Y si no se lo come, oh my gosh. Oh my God. Me da una flojera cuando me duele la cintura. Pero ya, Emily estuvo llorando ahora otra vez. Porque ayer, yo sé que empezó a llorar ya cuando me fui. Like, miré como que empezó a llorar. Pero la ignoró recio. Pero ahora, ay no, estaba... ¡Mame! Le gritando. Porque me estaba yendo. Y la maestra fue y la agarró. Han de decir como hablo de mis niños. Ah, pero pues es mi vida. Este canal es de mi vida. Por favor, mis niños. Like, no me han dicho nada. Pero nada más digo. Me graban así que como he hablado con hablar de la Emily y la escuela. No chilló ese huevo. Mi papá siempre me dice, no, ni siquiera chilló el huevo. Pero bueno, ya. Se me hace que estaba borrado todo este tiempo. Ya que salga así, se le hago así que me da un masaje. Me acuesto en la cama así boca abajo. Y él con el Icy Hunt me masajea así la espalda. Y luego le hace así toda mi espalda hasta acá arriba. Y para abajo. Y como que me gusta cuando me da mis masajes. Que siento, no puedo ni caminar. Estoy bien chueca. Y estos dolores le daban a mi mamá de también. Le daba un pinch nervio. Hasta caminaba chueca. No podía enderezarse. Está raro. Ay, ahorita me duele bien feo. Pero ya. Les digo que me digan dolores. Ya no me digan Yuri. Ya díganme dolores de hoy en adelante. Porque tengo puros dolores siempre. Bueno, les estoy haciendo huevo a los niños otra vez. Es lo que me pidieron. Les quiero dar arroz. Les quiero dar otra cosa. Y dicen, no, pero ellos quieren huevo. A ver si no se les sube el corester. Ya es bien tarde. Ya son las seis y media. Y César todavía no llega. Porque cuando salió de trabajar. Se fue a hacer otro trabajo. Con otro señor de ahí del trabajo. So, ya me había dicho el ayer que iba a salir bien tarde. Pero dice que ya viene, so. Y ya cocí frijoles. Este. No me fui a la marqueta. Ay, no. Esta semana casi no he hecho nada. Como han notado. Casi me la he pasado sentada o acostada. Porque les digo que mi cintura me la jodí. Pero ya está frío allá afuera. Y toda la semana ya puro setenta, setenta, setenta. Y yo dije, yay. ¿Están en mi cuarto? ¿Qué andan haciendo en mi cuarto estos traviesos? Pero, ya. So, mirad, se fue. Lo invitaron a una cena. No sé de qué. Maygunes, maygunes. Esta estufa es bien... Bien, ah... Siempre me atoro de este maldito cajón de aquí. Siempre. Mis pantalones, mis bolsas. La que el bolsa se atora de ahí. It is so annoying. Oh, man. Ya se me olvidó lo que estaban diciendo. Bueno, lo que yo estaba diciendo. Oh, que esta estufa. No ven que... Que ahí dice y no la temperatura. No la temperatura, pero el nivel como del uno al diez. Diez más caliente. Le pongo... Estaba cociendo unos frijoles. Y le puse 5.5. Y solito se subió a siete. Like, cuando miré, estaban siete. Yo dije, what the heck? Pues, le tuve que bajar otra vez. Like, se sube la temperatura solo. It's like, calm down. So, tengo que tener mucho cuidado. Y no es la primera vez. Muchas veces he notado que le pongo un número y se sube solo. It's like... ¿Estás cociendo, Luri? Ah, Luri, cuando hacemos ketchup. ¿Quieres que hacemos ketchup? Sí. ¿Te encanta cuando hacemos ketchup? Sí. Estamos hungry. ¿Estás hungry? Sí. Ok. Me trajeron a mi sobrino. Es que mi sobrino... ¿Te quedas muy fuerte y te grabas la copa también? Claro. Mami dijo que tenemos un café. Mami dijo que tenemos un café. ¿Qué estabas diciendo? Oh. Es que mi sobrino... Pues, es el más chiquito que tienen allá. Mis otras dos sobrinas tienen como 15 años y 11 años. El niño nunca tiene con quién jugar y siempre, todos los días llora que se quiere venir para acá. Y a veces no deja de llorar todo el día hasta que lo traigan. Eso me lo traen. Y también a Sebastián le gusta que lo traigan y no se le digo, no, tráemelo para acá. Eso por eso está seguido mi sobrino aquí. Y como aquí viven abajo de la calle, pues se me hace bien que me lo traigan aquí. Pues no tienen con quién jugar allá. Eso viene a jugar con mis niños aquí. Lo que es muy divertido. No más que ese rato se andaban peleando él y Sebastián. Y los dos andaban llorando, estaban enojados. Y dice el niño, dice mi sobrino que ya se quería ir para su casa. Que porque ya estallaba a su papá. Pero la verdad es que se lastimó sus sentimientos cuando Sebastián le dijo que estaba enojado con él. Pero el último se contentaron y ya. Eso puede ser como una hora ya. No más se le han pasado jugando. Todo ese rato. ¿Qué están haciendo? ¡Opera! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Me tomé un ibuprofen y no tengo que tomármela! ¡Pero es que ya no me han pasado el de los! Ok, no vas a conseguir el café hasta que te hagas el de los dos. ¿Puedes comer en el de fuera? ¿Quieres comer en el de fuera? Déjales, voy a comer a estos niños hambrientos. Con la esperanza que se me caiga algo, ¿verdad, Vader? Imagínese si tuviera tres hijos. Y sí tengo ganas de tener otro. Yo si fuera por mí ya tuviera otro ahorita. Pero pues me tengo que esperar los dos años antes de poder tener otro bebé. Y corren el riesgo de que salgan bien chiquititos. Porque pues como hoy no puedo comer mucho, por eso con razón. Por eso es una de las razones que te dicen que te esperes dos años. Porque de aquí en dos años ya más seguro llegas al peso que querías. Y puedes comer poquito más. Pero aún así salen los bebés bien chiquitos. Yo sigo un support group en Facebook, como ya les he dicho muchas veces. Y ahí... Oh, no, sí. Este no, no les he dicho de este. Pero es un pregnancy support group for bariatric patients. Y me metí ahí nomás para ver, you know, dame una idea de cómo les va a las mujeres que se embarazan después de la cirugía. Y todas las que tienen los bebés los tienen de cinco libras, seis... De seis libras o abajo. Bien chiquititos. Y yo dije, oh my God, salen bien pequeños. Y a mí mis niños, Emily cuando nació pesó siete libras exactas. Y Sebastián pesó ocho libras y una onza. So... Y que me salga de... De once libras como mi hermana. Ella pesó once libras cuando nació once y algo. Estaba enorme. Anyways. Estoy usando tenedores. Me voy a poner el lavanderse, me digo, pero no hice nada ahora. Les digo, no hice nada, por eso no he grabado. No, no podía. Como que hace chile o algo en esa cazuela que me... Ay, como que me ardió la garganta. Pero ya, güey, tengo que hacer todo esto de trastero ahorita. Y la verdad no es mucho, pero... Tomas esto y esto. Y luego acá una caja llena, no sé qué. Pero güey, voy a lavar todo esto. Me tiene trastero. Es hora de comer puros frijolitos ahora. Tarde, pero seguro. Ya limpie, oh my God. Yo cuando no limpio... ¿Qué hay aquí? Fue una... Una... Ligerita limpiada, no profunda. Pero este, cuando no limpio me desespero. Y estaba aquí y dijo, venga, me voy a poner a lavar todo. Y dije, lo voy a echar, me voy a poner a lavar todo de una vez para... No tener ese tiradero. No tengo juguetes donde quiera, pero pues los niños están a jueguer y jueguer. Así... Ay Dios mío. Ya llegó César, ¿sí dije? Se metió a bañar. Y los teques aquí andan teniendo un... Un party. ¿Qué? ¿Eh? Ya acabaron. Ya acabaron. Tenían la ambrosia. Wow, wow, wow. Buenos días. ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana. 8 con 5. Apenas llegamos de llevar a Emily a la escuela, no lloró ahora. Porque le dije que le iba a llevar a McDonald's. ¿Qué puedo decir? Pero este no lloró, estaba feliz. Oh, está justo ahí. Sebastián está de un genio, Dios mío. Ayer era puro llorar con este niño en la mañana, duró así como una media hora. Y ahorita anda de un genio todavía. Y me preguntaron ayer si es corajudo de... Así recién, entonces siempre ha sido así. Sebastián desde el día que nació, es bien corajudo. Imagínense, uf, pobrecita con la que termine con él ya que esté de grande. Si es que se casa a mi niño ya que esté grande. Pobrecita de su esposa. La va a tener, uf. Así va a estar como yo y César. Yo soy bien corajuda y César bien paciente. Y este... Ya, so, Sebastián así es. Es bien corajudo. Es bien berrinchudo. Y este, le estaba platicando a una de ustedes, a Wendy. Hey, girl. Le estaba diciendo ayer que... Vamos a hacer un café. O sea, me... ¿Qué es esto? ¿Un es café? What? Sorry. Estoy en mi mundo. Pero... Le dije que cuando nació Sebastián... Bueno, no sé ustedes, pero cuando Emily nació... Emily nomás... You know, hay unos bebés que nomás lloran cuando nacen. Y los acuestas y los cobijas y les ponen las manos en la boca para que se chupen la boca. A mí, al dedo. O la mano. Y se calman. Nope. Sebastián cuando nació estuvo a llorar y llorar. Y gritaba. Like... Era de esos niños bien llorones. Like... Que se oyen como yo he ido al hospital otras veces cuando mi hermana tenía sus hijos. Y siempre tenía que estar uno que estaba... Llore, llore, llore. En mi caso, fue Sebastián. Que hasta la señora lo estaba cambiando. ¿Usted sabe quién? La señora lo estaba cambiando y le dice... Oh, dice... Don't be so dramatic. Le dijo que era bien dramático. Pero así, hablando con él nomás. Pero ya era bien llorón este niño. Es bien llorón este niño. Pero sí. También me han preguntado que si el niño llora porque le duele algo. No. No le duele nada. Pero a mí sí. Me duelen las orejas. Pero este... Y luego dicen que también se rasca mucho. Pero es que él tiene... Ah, caramba. Parece que eran esqueles. Pero era... Estas bolitas, estas hormigas. Yo los conozco como esqueles. Pero... Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Hey, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Y la cucharita que usé. Esta cucharita era de Sebastián cuando era un bebé y todavía la traigo. Pero ya me estoy haciendo un coffee. Que ya tengo mucho. Ni para qué me compraba César mi... Mi discafetera esa. Y hasta me dicen, ni la usas. Y luego es que se me olvida. Y luego yo... Antes era bien de mucho de tomar café. Pero últimamente no, no sé. No se me antoja. No se me antoja de café no más. Pero anyways... Oya de Sebastián. Que él tiene eczema. Eczema es una condición que te pega a una... Le pega a unas gentes donde tienes la piel bien reseca. Y se te hacen parches secos en la piel. Solo le tengo que poner crema dos veces al día. Y aunque le eche crema, a veces se pone a rasque y rasque. Y se saca la sangre tanto que se rasca. Y ya lo he llevado al doctor. Muchas veces por eso desde que estaba chiquitito y... Nomás me dicen, échale hidrocortisone. Échale hidrocortisone dos veces al día. Y le sigo echando, pero... Una vez sí me recetaron una medicina bien fuerte. Bueno, no fuerte. Pero me sirvió. Nomás sentía que le quería salir una ronchita. Y se lo ponía y al día siguiente ya se le hacía chiquita. ¿Qué? Oh, ¿qué te decía de mí? Pero anyways... Voy a poner mi cámara a cargar. Se me está muriendo la batería. Muchachas, ¿qué creen? Ya salió César de trabajar. Así que vamos a ir... En 20 minutos me voy en la una y media. Me voy de aquí como a la una 55. Por Emily. So... Y le dije a Emily que si no lloraba ahora, yo les dije que le iba a llevar a McDonald's. So, como no lloró, los voy a llevar... Yo también tengo hambre y le dije a César que... quería comer en el McDonald's. ¡Ay! Digo, Vader, agarró la malteada que tenía ahí, que todavía no me acababa y... la quería morder y se la llevó para el clóser. ¡Uf! Nomás que César se anda bañando. Salieron bien temprano ahora. Pero bueno, vamos a trabajar mañana también. Ya limpié mi house. Así se ve. Nomás que César... tuvo que venir a hacerme trastero sucio a Kira. Pero ya lo había limpiado todo. Sebastián todavía ha estado lloroncillo, pero se durmió un rato y se levantó peor. Se levantó más corajudo. ¡Ay, ay, ay! Tenden las camas. Esa cobija no me gusta. Quiero comprarle una cobija a Emily y todavía no sé cuándo. Pero es que sé que si le compro algo que le gusta a ella, se va a enojar Sebastián porque va a decir que ontala de él. Aunque él no duerme ahí. So, I don't know. También ya quiero cambiar este, pero me tengo que esperar. Les digo que quiero pintar el cuarto primero. Bueno, todavía no sé cuándo. Mira, who's that beauty? Ya llegamos al My Dog. ¿Un family? Oh, ahí anda. Y acá anda el piquín. Mucho feibú. Se va a ir a cortar el pelo porque ya tiene la cabeza como una bomba. Amén. Así como una bomba. El de Dios ahí anda. Nosotros ya comimos. Quise probar estos de aquí. Además me comí una, pero estaban muy dulces. No, no me gustaron mucho. A ti tampoco te gustaron, ¿eh? Están muy dulces. Ya fuimos al... Ya vinimos a que se cortara César el pelo. Nomás que vine a esperar. No, me voy a quedar acá afuera. Ya fui a hacer el pago de los sofás porque los tengo que pagar cada 15 del mes. Y... Aquí está, like, down the street, bien cerquitita. So, fui a apagarlo y... Estoy esperando César afuera porque si entro con estos niños así como son de traviesos y la otra vez pues no les conté que andaban como locos brinque y brinque. So, mejor voy a esperar en el carro. Tomo, no tenía nadie en la señora. So, pienso que ya le están cortando el pelo ahorita pero no puedo ver. Pero... ¿Por qué está borroso esto? Todavía... Vamos a hacer una carnita asada ahora, ya saben. Y va a ir mi hermano y su familia. Y de aquí tengo que ir a una tienda mexicana. Se me dice que voy a ir a comprar una salsa verde porque la verdad no tengo ganas de hacer salsa. Todavía me duele mi cintura, no tanto como ayer, pero si estoy parada por mucho rato o sentada por mucho rato, suena en incomodidad. Ándale, que ya puedo ver poquito a la señora pero a esta no lo veo. ¿No quieres nada más? ¿Quieres tu alcalde? Y este... Todavía tengo que ir a buscarle el regalo a mi sobrina porque... Mi sobrina. No sé si es mi sobrina o mi prima, pero como está tan joven y yo pues le gano con doble de la edad, la veo como mi sobrina. Pero anyways, tengo que ir a comprarle un regalo a ella. Sebastián, ¿no? Este... Todavía ni sé que me voy a poner mañana. Ay, era como si me ve ese abrazote más grande que el otro. Pero... Tengo que comprarle un regalo a ella y ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué iba a hacer? Oh, César quería ir a la placita. Es una tienda mexicana aquí que tiene como cosas mexicanas. Pero no sé si vayamos a ir. Porque ahorita ya me duele bien feo mi espalda y ayer me dios a hacer un masaje, pero le digo que me dé otra hora porque no, siento bien feo todavía. A mí no tanto ayer, ayer no podía ni caminar, estaba toda jorobada, parecía viejita, como si estaba un cane. ¿Qué? I'm going to get enough of the ice cream. ¿Huh? I'm going to get enough of the ice cream. ¿You want your ice cream? No, mami's making a mess. You better not be making a mess. Pero, yeah. Y mañana no sé a qué horas me van a llevar a mi sobrina maquillada a la sombra. La nieve de Sebastián. La probé. Me da un sabor raro como a plástico. Como, no sé cómo escribirlo. Ok, ¿no ves cuando compran una alberca de esas chiquitas de niños que vienen en una caja y lo abren y huele a plástico? Así me sabe esta nieve. ¿Será la cuchara? Me va a estar viendo por la ventana la señora. Esa botijona que anda haciendo moliendo una cuchara. Pero, en cualquier caso, folks, eso es lo que vamos a hacer hoy, folks. Nos vemos al ratito. Ya llegamos a la casa. Les quiero enseñar lo que compré en I'm so excited porque desde cuando yo caí acá a la una de estas. Me compré estas pestañas. No me hacen que son nuevas porque se me hacen más largas que las otras. Este de aquí. Siempre he querido yo un lápiz de la ceja que esté así. Se lo voy a calar. Y ya todo lo que está aquí adentro, todo lo demás es de mis sobrinas. Parte de su regalo. Bueno, su regalo. Pero yo me compré estas dos. A ver qué tanto me duran mis pestañas. Siempre las ando perdiendo. Me compré un jabón sote para limpiar mis brochas. Aquí hay carne, pollo. Esta salsa está bien buena. Es salsa de molcajete y la venden en la tienda y ya no fuimos. Luego traje chicharrones, papitas. Mi papá trajo platos y servilletas y papel del baño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Pongo aquí. Qué bueno que mi papá se acordó de los platos. Es más, ahí tengo todavía. ¡Ay! Y sus cacas. ¡Oh, yay! Yo sabía que mi papá no se iba a faltar. Tráeme mis chicharrones. Es que además creo que me quebró esta mola. ¡Oh! ¡Están duros! ¡Ay! Ya son las diez y media. Ya no les grabé porque pues hacemos lo mismo y no nomás hacemos nuestra carnita asada allá afuera. Mañana me espera un día muy ocupado. En la mañana tengo que ir a maquillar a mi sobrina. Tengo que estar allá en la casa de mi prima a las diez de la mañana. O sea, me tengo que levantar como a las ocho y media para preparar el maquillaje y todo y todo lo que voy a llevar. Tengo que arreglar a mis niños. Luego tengo que regresar a arreglarme. ¿Saben qué? No sé qué me voy a poner. No compré nada para ponerme mañana. Ya no tuve tiempo de ir ahora. Aquí, mijo. Eso no sé qué me voy a poner, la verdad. Toma, mijo. Toma. Pero ya voy a cerrar el vlog. Pienso que es suficiente por el día de hoy. Y nos vemos mañana. Voy a estar grabando la quinceañera porque mi prima me dio permiso de grabar. So, mañana voy a estar grabándoles la quinceañera y toda la cosa. Que pasen buenas noches y nos vemos en el próximo video. Bye.